Pues buenas tardes a todos, soy Traxiumset, bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso pues vamos a presentar el mod que salió hace un par de días Pero no había tenido oportunidad de probarlo porque, bueno, estaba haciendo bastantes cositas De trasfondo en el canal Y es el mod de El Señor de los Anillos, el mod de Lords, de Realms in Exile, o algo así Que bueno, vamos a leer un poquito el lore del mod, que lo tengo por aquí Vale, esto de los reinos en Exile hace referencia a los tres reinos que se formaron tras la destrucción de Númenor Estos eran Gondor, Arnor y Umbar Las características de Gondor en el tercer libro de El Señor de los Anillos Ah no, Gondor dice que aparece en el tercer libro de El Señor de los Anillos Está gobernado por los administradores de Minas Trith Y su rey fue perdido en una batalla contra el rey brujo de Minas Morgul Arnor, perdón, es el reino perdido del norte Aragorn es el jefe de unos pocos supervivientes Y Umbar fue antiguamente una ciudad de los Númenorianos En la cúspide de su poder en Minas Trith Ahora es un poderoso, como decirlo, como una ciudad segura para los corsarios Algo así como un haven, como un nido de corsarios, algo así En fin, las características del mod son las siguientes Los reinos en el lanzamiento, que es ahora la versión actual del mod Que sería un poco la 1.0, por supuesto va a seguir teniendo Va a seguir teniendo actualizaciones en el futuro Nos dicen de jugar principalmente con tres reyes, ¿vale? En primer lugar lo que han lanzado son los jinetes de Rohan Se ha ido de actualizaciones que incluirán el resto de la Tierra Media El primer rey recomendado es el rey Zeoden de Rohan En el año 3000, el príncipe Zeodreth, hijo de Zeoden Todavía vive y gobierna el Fold de Oeste Hay edificios especiales como el abismo de Helm, Aldeburg y Edoras Y hay una ciudad única, un castillo único y un templo Modelados en 3D para la cultura rojirrim Cabalgaz, jinetes de Rohan y no temáis a la oscuridad El segundo recomendado es Saruman el Blanco de Isengard Que dice que podemos escoger traicionar a la luz y utilizar el Palantir Podemos construir un ejército digno de Mordor Y podemos corromper y empoderar la voz de Saruman O ser verdaderos a la luz y proveer sabiduría e inteligencia a nuestros aliados Eliminad a aquellos que se opongan a tu voluntad Y esta frase como era Stay in the land in the blood of your enemies Algo así como Teñid de sangre la tierra O sea, teñid de sangre de vuestros enemigos la tierra Algo así No me acuerdo exactamente como era esta frase en español Y el último recomendado es Wolfgang Briehansson de Dunland De Dunland no me acuerdo como era en español Ya lo siento Los Dunedain supongo que tendrán que ver Una elección entre la clorera de Theoden O la del brujo Saruman Es un personaje del juego de estrategia en tiempo real La batalla por la tierra media La era de Age of the Ring Un juegazo por cierto Los Battle for the Middleheart Me gustan muchísimo además los dos O sea, es una locura No sabría decir cual me mola más Pero vicié como un loco Y nunca llegué a entender Porque no hay luz, tío Eso tampoco lo entiendo Nunca llegué a entender Porque no sacaron un Battle for the Middleheart 3 Pero bueno En fin Que tenemos que Bueno, aquí estáis viendo el mapa Por cierto, que lo podría haber puesto antes La verdad Dice que Podemos desarrollar nuestros edificios Con Bueno, que hay nuevos edificios Como el hall Los establos Y la torre de la guarnición Y que Debemos retomar las tierras fértiles Robadas por Rohan Muerte a los Forgoil Es que No sé si estos Ah, claro Es que nos ponen O sea, es este señor Nos ponen ¿Cómo decirlo? Nos ponen escenas de las pelis Las películas del Señor de los Anillos Son de las pocas Que Por haberlas visto toda mi vida en español Me cuesta muchísimo verlas en inglés Y eso que yo Algo que valoro mucho Es como la actuación De los personajes Etcétera En plan de que Joder Si un director ha escogido Un personaje Para su O sea A un actor Para representar un papel No solo pone como La cara La parte visual del actor Sino también La parte auditiva ¿No? Que es su voz Pero tío Por ejemplo Luego escuchas Con todo mi respeto La voz de Theoden En español Le da 3000 patadas A la de Theoden En versión original ¿No? Con todo mi respeto Por supuesto Al actor de Theoden Y que por cierto Yo me enteré hace poco Esto es ya A modo de ¿Cómo decirlo? A modo de detalle Me enteré por Por ¿Cómo se llama este hombre? Por Chencho De Rivia Por Por Joder Estoy muy imbécil yo ¿Eh? Por Quoz Rojo En Twitter Que Eomer Lo hace el mismo actor Que hace de Carnicero En The Voice Brutal Porque No lo habría dicho nunca Pero bueno El mod este en inglés Aquí lo veis Y estos son los tres personajes Recomendables de momento Dicen que Está muy muy currada Vamos a escoger a Theoden Por supuesto De los Eorlings De los Eoringas Su Su fe es la de los pueblos libres La cultura rojirrim Y Es que Voy a traducir esto O sea Con todo el respeto Que esto tiene que estar muy currado Y mola Me molaría también Que hubiera como música única O sea Año 3000 Estamos en la Tercera era ¿No? O sea Cuando acaba El Señor de los Anillos La cuarta era Que aún se prolonga Un poco en el tiempo ¿No? Que se ve el gobierno De Aragorn Hasta que fallece Y tal Que pone todos los Los humanos En En El Señor de los Anillos No sé si es por Cuestión de los elfos O qué Joder que guapo tío Está como alterada La interfaz No sé si es por cosa De los elfos O qué Pero viven muchísimo O sea No sé si Aragorn Llega a vivir Rollo 140 años O 160 O algo así Pero estoy hablando de memoria ¿Vale? Yo hace tiempo que He friqueado mucho Con el Señor de los Anillos Y hace mucho que no friqueo tanto Y sé que muchos seréis muy Muy O sea Lo tendréis todo muy Muy estudiado y tal Así que Lo siento si Si no es así por mi parte Y Y bueno De momento Solo está Esta región Como podemos ver Ahí está Isengard Ehm Efectivamente El mod no está terminado Obviamente ¿No? Pero es para que empecemos a ver Todo el curro que va a tener ¿No? En este caso Pues aquí estamos viendo Edoras Y aquí se ve Ay ¿Cómo se llama? Se llama la Eh El El castillo dorado Las salas doradas Algo así Voy a buscarlo Edoras Castle ¿Cómo se llamaba, tío? O Edoras El en sí El castillo ¿No se llamaba como Las salas de oro O algo así? Ehm Es Medusel ¿Verdad? Sí, es Medusel El El Golden Hall El Golden Hall ¿Cómo era en español, tío? Ehm Fue construido por el rey Brego Algunos dicen que continuó las obras de su padre Eorl Y durante la ceremonia de inauguración en el año 2569 De la tercera edad Baldor, hijo de Brego Juró recorrer los senderos de los muertos Y nunca regresó Y serían Aragorn y sus acompañantes Quienes encontraron sus restos en la puerta de los muertos Con 350 años más adelante Ahí está Medusel significaría palacio En inglés antiguo Así que interesante Pero ¿Cómo era el título, tío? Ehm ¿Ves? Es que estas cosas tendría que hacer en directo, tío Nah, y es que en la wiki dicen lo mismo Tío, no lo dice Pero creo que es como el salón de oro O algo así Pero bueno, está muy guapo, tío Han metido el modelo en 3D No sé si lo podéis apreciar Supongo que en Isengard estará también, ¿no? La torre Que de todos modos Orthanc no, que es la torre No sé hasta qué punto Esto ya los que controléis de lore me lo decís Obviamente Ojo, está como todo el jardín y la muralla y todo Qué guapo O sea, igual me lo podéis decir Pero la torre no sé hasta qué punto estaba ya construida en esta época O sea, no sé si No, no, claro Porque en la primera peli sí que se ve, ¿no? Que ya está construida Sí, probablemente sea inmemorial O sea, ante diluvia y tal Y es broma, ¿no? Y el otro reino jugable que son los Dunland Dunland, Dunland Las tierras brunas Se llaman en español Que son una superficie de tierras ubicadas dentro de la Enethwaite Al pie de las montañas nubladas meridionales Se extienden al este del río Agua Gris Y al norte del Aysen Y su frontera norte la construye el río Glanduin Que los separa de Aceba Originalmente pertenecen al reino de Gondor Pero fueron entregados al reino de Rohan Tras el acuerdo entre Sirion y Eor En el año 2510 De la tercera edad Aunque los Rohirrim nunca lo ocuparon totalmente O sea, técnicamente Son de Yure, de Rohan esto O sea, pertenecieron en tiempos, ¿no? A Gondor Pero técnicamente Bueno, y esto sería su propio reino, ¿no? Y aquí tendríamos De Yure Pues igual no hay nada de Yure O igual esto ya es el reino de Yure, ¿no? El reino de los Riddalmark No creo que de Yure no hay nada O sea, tenemos territorio legítimo de Yure Pero bueno Vale Pues tenemos aquí la posibilidad de fundar una orden sagrada Consagrar línea sagrada Dinastía de muchas coronas Fundar un nuevo imperio Vale Y como opción de nuestra fe tenemos Divinizar las estrellas, algo así Nuestros destinos están escritos en las estrellas Estudiándolas podemos encontrar algo de Bueno, de vicisitudes, ¿no? En fin Vale, pues ahí está Zeoden Supongo que aquí Obviamente uno está corrupto por... O uno está corrupto por prima Nuestra religión son las... Religión son los pueblos libres, perdón Son astrología Celebraciones rituales y santidad de la naturaleza Me mola, ¿no? Esto pega bastante con la idea de los rojirrim Son igualitarios, fundamentalistas Y el clérigo es secular El clero es secular, perdón que no sé hablar Y a nivel de personajes Pues nos encontramos a nuestra madre Que es la reina Morwen Y a nuestro hijo Que es Theodred Que Theodred creo que fallece ¿No? Entonces quedan las cosas un poco en manos De nuestros sobrinos Theowin Que efectivamente son Eomer Y Eowin Ahí está Dios, me están dando ganas de volver a ver las pelis Luego empiezo a ver la primera Y... Bueno, la primera aún aguanta, tío Pero cuando llegas a la segunda Con todo mi respeto Esto es algo que os pasará a muchos Hay partes que te dan ganas de saltarlas, tío En plan Que es todo importante y todo lo que queráis ¿Vale? Pero Las... Las partes de Aragorn, Gandalf, etcétera Comparadas con las partes de los... De los medianos, ¿no? Pues... En fin Bueno, supongo que aquí enseguida Nos podríamos hacer con todo el territorio, ¿no? Y... Molaría que hubiera como música única Eso estaría bastante, bastante guapo Pero bueno Vamos a hacer alguna guerra No sé si hay... Eh... Unidades únicas Vamos a verlo Si tenemos a los rojirrim Podemos crear hombres de armas Mangoneles No, no existen los rojirrim Pues mira Bueno Ah, sí, 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 sí Bueno, a ver Están los... La caballería ligera de Eosef La caballería... De arqueros de Eosef Y los jinetes de las montañas Algo que molaría mucho Y esto lo pueden hacer en Crusader Kings 3 Esto lo soporta el juego Es que en el juego puedes desbloquear Ciertos tipos de unidades Según la región que tengas controlada Entonces molaría, por ejemplo Si controlas las tierras de los... Es que voy a usar como se llamaba Es la marca Es que es la marca, ¿no? Rohan No, pero esto tenía otro nombre O sea, Riddle Mark ¿Cómo sería? Sería la marca, ¿no? Bueno, supongo que es la... Bueno, vamos a pensar que es la marca Lo que digo Vamos a pensar que es la marca, ¿vale? Lo que digo Que por controlar este territorio Más o menos Con el país o poder que fuera Porque por ejemplo Ya sabéis que esto es Mordor Por ejemplo Y luego el bosque negro Que creo que es esto Luego la comarca creo que está por aquí Y Moria aquí O algo así No sé Estoy hablando un poco de memoria Ammar creo que está muy en el norte Estoy hablando de memoria, ¿vale? Entonces Eso, molaría Que desbloqueases los... Los Rogirrim Con cualquier país Y controlases un poco esta zona Y luego Creo que Cruzando este río Aquí ya está Gondor, ¿vale? Está aquí muy cerca de... De Mordor Ah, no De hecho está aquí Aquí está Minas Tirith Y aquí estaría Osgiliath, ¿no? Entiendo Qué guapo, tío Los modelos en 3D Se los han currado un montón, macho Además se integrará como muy bien Y de hecho Incluso si están las almenaras, tío Si os fijáis Hay como... Sí, de hecho Están las almenaras Qué guapo, tío ¿Os fijáis que hay como castillitos A lo largo de la montaña? Eh, qué guapo esto, ¿no? Las almenaras Gondor pide auxilio Qué guapo, tío Sí, señor Sí, señor Entonces supongo que aquí será cuestión Un poco de hacerle la guerra Saruman Igual van saliendo eventos Conforme jugamos Nos podríamos casar Con los Dunedain Dunedain estos Ah, mira Hay un rasgo aquí que es Eh... Como líder de caballos O algo así Está bastante guapo Y señor de los caballos Eh, qué guapo este rasgo, ¿no? Señor de los caballos Sí, señor Qué guapo Este personaje Eh... Cabalgar sobre El lomo de un caballo Es su naturaleza secundaria Marcial Destreza Prestigio Brutal, ¿eh? Brutal, sí, señor Este me encaja muchísimo Eh... ¿Podemos hacer un matrimonio Que nos de algo más De prestigio? No Vale, pues vamos a casarnos Con esta señorita Aunque yo tampoco me casaría Eh... Y el tema es ¿Podemos atacar a Isengard? No tenemos un casus peli Bueno, pues está guay Así como fundación, ¿no? De momento al menos Está para jugar un poco No sé hasta qué punto Podrían personalizarse Un poco más los personajes Quiero decir No estoy diciendo Que no se asemejen O que tengan que ser Similares a los de las pelis Ojo Que esto tampoco Lo quiero dar por sentado Que muchas veces Se da por sentado Que yo que sé El mod de Juego de Tronos Los personajes tendrían que ser Visualmente similares A los de la serie O lo mismo pasa Aquí con el Señor de los Anillos Que los personajes Deberían ser O al menos se dice Que deberían ser Visualmente similares A los de las pelis Y esto no tiene por qué, ¿vale? O sea Yo creo que algo Que hay que asumir bastante Es que distintas adaptaciones Deberían llevar A distintas representaciones También, ¿no? Entonces Eh... Quiero decir Que otra representación De Juego de Tronos Por ejemplo No tendría que ser Porque No tendría Por qué asemejarse El gnomo Al actor que lo interpreta Saruman en este caso Al actor que lo interpreta Etcétera Que en paz descanse Por cierto Y... Y más que eso Que no lo critico Tanto en sí Que los personajes No sean iguales Que en las pelis En este mod Lo que sí que me gustaría ver Es ropas, tío En plan Que Saruman el blanco Pues coño Vaya con una ropa blanca Con una toga blanca, ¿no? Sería lo suyo Eome Ahí Zoden aquí Puede dar un poco más el pego Pero igualmente Pues yo que sé Que le pongan algo No Estaría Ahí quizás Sí que podrían ponerle Como una armadura Inglesa Más tradicional Aunque no sé Si la lleva allá, ¿no? Está aquí con la por definición Mierda No quería ver esto Eh... No Si no Una así Occidental No sé Supongo que habrá alguna Como más pensada Para los ingleses Pero bueno Ya me entendéis un poco, ¿no? De todos modos El mod Como digo Acaba de salir Acaba de estar disponible O sea que Ahora mismo Lo que necesita Es apoyo Y que la gente Esté a tope con él Que es lo que mola Porque, coño El mod otra cosa no Pero tiene potencial Y revivir lo que es La... La tercera edad Y poder luchar Donde quieras Jugar con quien quieras Construir los imperios Etcétera Está muy guapo Por supuesto Algo que molaría mucho También de... Del mundo de Tolkien Es que es súper extenso, ¿no? De hecho la nueva serie Del Señor de los Anillos Bueno, creo que es Señor de los Anillos En verdad, pero... Creo que la llaman El Señor de los Anillos Creo que está En la segunda edad Y eso a mí me parece Súper interesante Porque... Supongo que En la segunda edad Se habrá explorado bastante Entiendo en el Simarillion Que el Simarillion No lo he leído Me empecé a leer Los hijos de Urin De... 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 Urin era? A ver Los hijos de... Urin Si eran los hijos de Urin Me parecía infumable El libro Con todo mi respeto, eh Llamadme ignorante Canceladme en Twitter Lo que queráis, ¿vale? Pero es que... No... No pude con el libro, eh Y lo intenté En un montón de ocasiones Digo, ¿cómo puede ser? Eh... Saruman acaba de ganar Un... Un anzuelo de lealtad Conmigo Ok Ahí tiene sentido, ¿no? Me gustaría que nos colase En la grima En la corte Que este hombre Se quedase de repente Incapaz Está súper fuerte La puta guerra Que molaría Que nos colase En la grima En la corte Se quedase Incapaz Eh... Zeoden Y... Y nos pusiese En la grima De... De regente, ¿no? Estaría guapísimo, tío Eso lo puede hacer El Guiser King Estrés Y yo que sé Que se fragmentase Eh... La marca En territorios Más pequeños Y nosotros Empezásemos A jugar Con... Bueno, que Ceodred muriera, ¿no? Y que nosotros Empezásemos A jugar Con... Con Eomer, ¿no? Tuviéramos Como un... Un pequeño condado Con bastante ejército Y nos tuviéramos Que poner a reconstruir La marca Y a restaurar A... Y a restaurarla, ¿no? Estaría guapísimo Algo así, tío Yo creo que algo así Se podría simular En el Cruiser Kings Así que jolín Un montón de potencial, tío Y además eso Que yo creo que A todo el mundo Nos mola mucho Eh... Toda la historia De... De... Del Señor de los Anillos Del mundillo Un poco de la Tierra Medio Y luego ya por no hablar Pues de los territorios Que hay más allá, ¿no? Porque por supuesto Aquí tenemos Muchísimo potencial Solo en la... En el continente Conocido Pero más allá De los mares Pues podrías flipar Y diréis Joder, pues Este mundo da para hacer Un MMO Y se intentó hacer Un MMO Pero yo creo De hecho creo que Un Shigui Se puede jugar y tal O sea Ya debía de ser Ya bastante viejo No lo he probado nunca Pero debía ser Un poquito pocho ¿Vale? Debía ser un poquito pocho Así que bueno Como veis Eh... No hay mucho Que hacer de momento En el mod, ¿no? Pero... Pero al menos La base está El territorio parece Que está hecho ya Solo es cuestión De ir metiendo Las... Las... Las provincias y tal Y lo único que digo Que el problema Que me plantean Siempre estos mods Basados como en Periodos concretos, ¿no? Porque al final Lo que se narra Durante El Señor de los Anillos Es un periodo Muy, muy concreto De la historia De la Tierra Media Y que además Tampoco abarca Muchísimo tiempo De hecho creo que No hay ni time script Ni nada así En la... En las novelas Entonces Eh... Mi Mi planteamiento Sobre esto Es que creo que Tendría más sentido Hacer el mundo En cierta época Que eso ya lo han hecho ¿No? Han escogido el año 3000 Y dotarlo de mucho flavor Que... Que cada zona Se distinta de jugar Que tengan como Distintos planteamientos Etcétera Que intentar replicar Lo que serían Las pelis O los libros ¿Por qué? Porque como digo Crusader Kings 3 Es un juego Que está pensado Para durar Probablemente una partida 400 o 600 años ¿No? Entonces Si tú lo que Te vas a dedicar En el mod Es a replicar Lo que sucede En la película Que ojo Lo puedes hacer Y estaría muy bien Que puedas jugar Con los hobbits Que puedas jugar Con Gandalf Que puedas jugar Con... Con el... Es que no sé Cómo se llamaba El Maris... Es que no es Mariscal ¿No? Es como el... El regente El administrador De... De Gondor Que puedas jugar Con Aragorn Con el rey brujo Etcétera Etcétera Vale Todo eso está muy bien Pero lo que digo Que si quieres Replicar la historia Eso es como algo Muy limitado Para una partida ¿No? Entonces Que ahí yo creo Que priorizaría El que puedas jugar En cualquier parte Del mundo Y que tenga Flavor y tal Antes de replicar Lo que es la historia El Señor de los Anillos Uno a uno ¿No? O sea En plan Muy similar A lo que Vimos en las pelis O en los libros Etcétera ¿No? Que guapo esto Tío El mapa está muy currado Esto hay que Admitirlo Está muy muy currado Fijaros Así que no sé Echadle un vistacillo Si queréis Chicos Al menos Todo el apoyo Que puedan recibir Todo el cariño Que pueda recibir El moz en Steam Que está currado Tío Lo que estamos viendo De momento Está muy currado Dadselo Descargados el moz Y tal Para que vean Que hay actividad Yo creo que está De los más top En esta semana Valoradlo y tal Y que tengan ganas De seguir Porque esto puede estar Muy muy guapo Nada más chicos Por que tan asesinado A nuestra hermana Nada más Espero que os haya Resultado de interés Que disfrutéis Tanto como yo De este mundillo Y de De jugar En 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 este Lore y tal De Sumer Giros Por así decirlo Y nada más Nos vemos en el próximo Muchas gracias por llegar aquí Chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!